Amigos, antes de irnos a publicidad, pues tenemos que darle las gracias a todos ustedes, porque atención a esta noticia, dice, Distrito TV multiplica su audiencia en YouTube por 4 en los últimos 6 meses, amigos. Y es que, por ejemplo, en el último mes, vamos a ver datos, pues ha visto datos espectaculares, más de, ahí lo ven ustedes, cómo ha aumentado los usuarios que vienen a nuestro canal, 7,7 millones, desde enero hasta junio. Vamos a ver que, por ejemplo, la mayoría de los usuarios volvieron a ver nuestro canal, pero hubo casi 32% de nuevos usuarios en nuestro canal de la red social, y bueno, y los datos de junio, pues han sido espectaculares, porque hablamos de 538.650 me gustas, se compartieron nuestros vídeos, atención, más de 100.000 veces compartidos, y casi 41.630 comentarios. Por eso, tenemos que dar las gracias a todos ustedes que nos ven en la TNT, que nos ven en las redes sociales, a todos los guerreros, porque la resistencia cada día es más grande. Señor Trejo. Yo, la verdad que estoy encantado. Yo, esta mañana, cuando he visto la noticia, he dicho, digo, es lo primero que tengo que comentar, ¿no?, porque al final el que siembra recoge. Y cuando los cimientos son sólidos, los pilares son buenos, la casa es grande. Y esta casa, día a día, cada vez es más grande.